Al igual que es el servidor, la licencia de esta peregrinación es muy emocionante, sin embargo, es un ingenio, saboreando el ingenio de la gente, como lo hizo Montenegro Jorge, lo hizo el servidor, pero también la idea es que Montenegro Orlando en algún momento se ha llamado el tratado, para que en la peregrinación los peregrinos suman la iniciativa en el camino Campo, en este camino hacia este punto de referencia, como es el pasado de los signos de círcula. Qué hermosa la experiencia de esta iglesia, una iglesia peregrina, una iglesia misionera, una iglesia vieja ruda, por sus hombros, y lo quiero por hoy, agradecerles a la vez más, Montenegro Orlando, sabe cuánto le quiero y le sé también, con su cariño, para con muchas horas. Agradecer a todos los pasadores, el licioso, la licota, pero también a ustedes, el control de los casadores, el licioso, de Matagalazapa, que hoy ha seleccionado, hoy ha caminado, se ha declarado, creo que tienen toda la fuerza, para vivir el gran aconsecimiento de la tecnología, de la fuente, de la fuente de nuestra ciudad y de la región. Mucho nuevo a todos los oyentes, de la gente, de Matagalazapa, de consolación, también, de la gente, de la delinación, y de la ayuda, porque a nivel natural, todos losatory ideas, de sus huellas, using it to the pImped with our eyes to the Dalai invad. ¡No! Gracias por ver el video de miどもore, ¡Nos recién vendré en la pantalla! ¡Nos packages and all the pieces of faith, ¡Wymys and all the apostles! Y muensen te atrapá goals, to Super-Liex and all the chapters of faith, ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Muchísimas gracias por habernos concedido la gracia de la indulgencia plenaria para nuestra diócesis de Matagalpa. Arribando a los 90 años de haber sido erigidos, constituidos como diócesis matagalpense, el Santo Padre nos ha concedido la bendición que en cada una de nuestras sedes parroquiales, en nuestras fiestas patronales, en las fiestas de nuestros cocatronos y como una petición de nuestro clero, también en las visitas que el Obispo durante este año realice a las comunidades y a las sedes parroquiales en diversos momentos, todos, ustedes y nosotros, podremos ganar el indulto plenario. Como dice San Pablo a los especios en el primer capítulo, santos e invaculados en la presencia de Dios. Amén. Exactamente así, de tal manera que no solo se nos perdonarán nuestros pecados, que ya se perdonan en el sacramento de la confesión. Por la familia, para que todos la recemos empezando este año intenso de misión y de oración en el que las gracias de Dios se derramarán. Excelencia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Excelencia, por estar aquí. A continuación, se dará lectura del decreto que ha enviado a Santa Cedra para ganar la indulgencia en este año jubilar en nuestra diócesis de Matagalpa. Estará emitido por Monseñor Vicente Futuro, quien es el Secretario de la Administratura Autónoma. Penitenciaría Apostólica Decreto La Penitenciaría Apostólica, por las facultades concedidas de manera muy especial de parte de nuestro Señor Jesucristo, al Santo Padre, el Papa Francisco, brinda benignamente al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en ocasión de los 90 años de la institución canónica de la diócesis de Matagalpa, en el día escogido por la utilidad de los fieles que con ánimo ajeno de pecado celebran los sagrados misterios, la bendición papal con anexa indulgencia plenaria que se puede lucrar según las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice. Los fieles que no puedan atender la celebración por ancianidad o grave enfermedad pueden conseguir de igual manera la indulgencia plenaria consiguiente al rechazo de cualquier pecado y cumpliendo por lo menos en las intenciones con las condiciones ya mencionadas, uniéndose espiritualmente a los sacros ritos, a pesar de que no conste de manera diferente. Dado en Roma, en el Palacio de la Penitenciaría Apostólica, en el día 19 del mes de diciembre del año 2013 de la encarnación de Nuestro Señor, Mauro Cardenal Piacenza, Penitenciario Mayor, Cristóforus Niquel, Regente. Damos un fuerte aplauso. A usted ponemos ahora a continuar con la celebración eucarística. ¡Gracias! 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 para salvar a todos los hombres. Concédenos a aceptar por su amor la cruz del sufrimiento aquí en la tierra para poder mostrar en el cielo los frutos de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Zacarías Esto dice el Señor Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Pondrán su vista en mí a quien traspasaron y lo plañirán con llanto como sobre un unigénito y harán duelo sobre él como se suele hacer en la muerte de un primogénito. En aquel día será grande el llanto en Jerusalén y le dirán Pues que llagas son esas en medio de tus manos y dirán Con estas he sido llegado a la casa de aquellos que me amaban Levántate, espada, sobre mi pastor y sobre el varón unido a mí dice el Señor de los ejércitos Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas dice el Señor omnipotente Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas para que se cumpliera la Escritura dijo Tengo sed Había allí un vaso lleno de vinagre Los soldados poniendo alrededor de una caña de hisopo una esponja empapada en vinagre le dieron a beber Después de haber probado el vinagre Jesús dijo Todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó su espíritu Los judíos Los judíos para que no se quedaran los cuerpos en la cruz porque aquel sábado era importante rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de allí Vinieron Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él Pero cuando llegaron a Jesús viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le abrió el postado con una lanza y salió al instante sangre y agua Quien lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Excelentísimo Excelentísimo Monseñor Orlando Obispo de esta iglesia local Amigo y hermano en el Episcopado Muchísimas gracias por su invitación por haber querido asociarme a este momento de gozo de alegría de esta diócesis de Matagalpa Queridos hermanos en el sacerdocio los sacerdotes presentes Monseñor en modo particular el Padre que nos está festejando 25 años de sus votos solemnes como religioso el quien durante el tiempo de nuestro novelo cardenal electo como obispo de esta diócesis de su excelencia Monseñor Leopoldo Brenes de pronto su eminencia cardenal Leopoldo Brenes cuando era obispo acá empezaron esta iniciativa esta peregrinación en modo particular le felicito su fedeltad en su compromiso con el Señor como religioso a los demás colaboradores del obispo delegados de la palabra catequistas jefes de grupos jefes de distintos grupos y esta peregrinación les saludo también de corazón para facilitar esta oportunidad particular habrá seguramente habido la colaboración de las autoridades civiles de las distintas alcaldías a ellos también dirijo una palabra de agradecimiento y de salud modo particular a las fuerzas de orden la policía quienes aseguraron tal vez otras otros cuerpos de asistencia quienes acompañaron los peregrinos mientras caminaban hacia este lugar saludo también a todas aquellas personas que habrían querido estar acá con nosotros quienes pero por una razón u otra tal vez de salud no pudieron llegar saludo todas las personas que nos acompañan por los medios de comunicación televisión radio y otros medios a ustedes todos deseo una abundancia de bendiciones del señor en esta ocasión estamos de fiesta es fiesta jubilar de la diócesis es la peregrinación para marcar esta fiesta es ocasión para ganar el indulto la indulgencia plenaria para nuestros culpas nuestras culpas nuestros pecados permíteme hablar un poquito del acto de peregrinación peregrinación caminar como caminar caminar como Jesús caminar con Jesús caminar por y para Jesús son las tres dimensiones caminar como Jesús caminar con Jesús caminar por Jesús primera dimensión de peregrinación es caminar como Jesús Jesús niño para las ocasiones importantes de su vida religiosa cumplió también con la tradición de peregrinación es lo que encontramos en el evangelio según San Lucas capítulo dos a partir del versículo cuarenta y uno se nos narra que la familia de Jesús iba cada año en la ocasión de Pascua a Jerusalén es decir Jesús también hizo el camino de peregrinación con su familia entonces la primera cosa que imparamos aprendemos de Jesús es que peregrinación es un camino en familia en camino un camino de familia Jesús peregrinó como niño de doce años junto con su madre y su padre si ustedes han caminado en esta ocasión como familia significa que ustedes han seguido el ejemplo de nuestro señor Jesucristo si no lo han hecho les voy a aconsejar que durante este año jubilar tienen que buscar una oportunidad para caminar como Jesús caminar como familia caminar hijos padre madre junto en la fe buscando el encuentro con el señor peregrinación la peregrinación es un modo de seguir a Jesús que se pone en camino hacia el lugar de encuentro con Dios el lugar de encuentro con el padre en Jerusalén de su tiempo nosotros también como Jesús tenemos que ponernos de camino tenemos que marchar ponernos caminando hacia un encuentro de nuestra fe este es lo que todos hemos crecido en una casa nosotros en nuestra peregrinación tenemos también que buscar a Jesús tenemos también que caminar con Jesús hay personas que viven como si hubieran perdido a Jesús viven la violencia viven la delincuencia viven la cultura de la muerte muerta a sí mismo muerta a los demás estas personas caminan sin Jesús la ocasión de la peregrinación es la ocasión la oportunidad de cumplir lo que hicieron los padres de Jesús volvieron atrás y fueron para buscar a Jesús hermanos hermanas este año jubilar es el año es una oportunidad para cada uno de nosotros de volver atrás de volver y girarse volver a buscar a Jesús se lo hemos perdido nosotros podemos perder a Jesús Jesús jamás nos abandona sólo necesitamos volvernos atrás y vamos a ver a Jesús que nos está detrás y nos llama por nombre así que podemos retomar nuestro camino y caminar con Jesús pero qué significa caminar con Jesús les digo que muchas veces tenemos vientos contrarios tenemos situaciones difíciles su excelencia el obispo su excelencia monseñor rolando al comienzo de la misa hablaba de la necesidad de sanar nuestras familias en este año jubilar sanar las familias retomar el camino de la paz pero como podemos sanar la familia sin Jesús pensemos un poquito a lo que el evangelio según san juan nos narra san juan capítulo 6 a partir del versículo 17 después de haber dado a comer a la muchedumbre Jesús se retiró en las montañas para rezar mientras sus discípulos en la barca atravesaban el lago en medio de las aguas encontraron vientos contrarios quien sabe cuantas personas entre nosotros están con vientos contrarios nuestras enfermedades nuestros conflictos en familia la violencia en familia la falta de mogro en mis estudios en mi trabajo en mi comercio son vientos contrarios a veces tenemos la impresión de vivir solamente en la oscuridad o que la barca de mi vida quiere ya un día miremos a lo que pasó en el lago de Tiberiade mientras estaban luchando con estos vientos jesús se presentó a los discípulos y tuvieron miedo y jesús dijo a ellos lo que monseñor rolando dijo a ustedes al comienzo al comienzo no tengan miedo no tengan miedo cuando jesús está no tenemos que tener miedo eso nos dice que los discípulos cogieron a jesús en la barca y enseguida enseguida una vez que jesús entró en la barca se acabó se acabó con el viento y la barca llegó a morir así también somos otros abrimos nuestras familias abrimos nuestros corazones abrimos nuestras vidas para acoger a jesús para peregrinar con jesús para caminar con jesús van también a acabar con las violencias en la familia van también a acabar nuestras enfermedades las dificultades que pensábamos que tuvimos o no tuvimos como una salida caminar con jesús caminar por jesús y para jesús es acá es el reto que tenemos nosotros mismos para caminar como jesús y para caminar con jesús tenemos también que cumplir con nuestros desafíos el papa francisco nos dice algunos elementos importantes para poder caminar en familia con jesús como personas que tienen jesús en la familia habla de tres expresiones muy sencillas la primera la primera expresión es gracias muchas gracias o muchísimas gracias hay personas que no saben cómo agradecer todo todo como derecho en la familia en la familia si queremos la paz si queremos vivir bien tenemos que redistribuir la cultura de agradecer aún para las cosas mínimas el marido el marido el marido que llega del trabajo o del campo encuentra la comida lista tiene también que decir gracias a la mujer quien estaba en casa preparando la comida y la mujer que va al mercado para comprar algo y se gira al marido el marido salga dos dineros para comprar para comer a la familia una palabra de agradecimiento también ayuda al marido diga también gracias porque es un esfuerzo a toda persona gusta escuchar esta palabra gracias es una cosa muy sencilla que el Papa Francisco nos recuerda en el año jubilado y que tenemos que fijarnos de nuevo en nuestras familias tenemos que redescubrir esta cultura sencilla es decir gracias el segundo elemento que destaca el Papa es por favor decir por favor cambios hay personas que ya no saben otro lenguaje que solamente comandar hazme eso dame la copa allá quita este de acá es solamente la lengua que conocen ordenar ordenar gritar y gritar este no ayuda la paz en la familia el Papa Francisco nos dice por favor cambien el lenguaje sepan de nuevo decir por favor pasame en sala por favor cierren la puerta redescubrir las cosas sencillas gracias y por favor la última palabra que el Papa dice es muy pero muy importante es muy sencilla también esta última palabra es disculpe disculpe perdón hay una persona que una vez me dijo monseñor esta palabra no logra decirlo no me sale de boca pero les digo que si no sabemos decir disculpe estamos construyendo una casa sin paz queremos la reconciliación de nuestras familias queremos la reconciliación de nuestros hogares queremos una nueva vida no podemos tener reconciliación no podemos tener la paz sin tener el corazón el coraje el valor de decir perdón de decir disculpe yo sé que no es fácil porque nos da la impresión de humillarnos pero sí si queremos la unidad de nuestra familia si queremos el progreso si queremos el desarrollo en la familia de nuestros hogares aún en la familia de nuestras paroques de nuestras paroques de nuestras comunidades y puedo hasta alargar en la familia de nuestro país tenemos que tener un corazón humilde y corajoso capaz de decir me equivoqué disculpe perdón pero cuidado esta palabra también viene con otro desafío la capacidad de decir ok te perdono te perdono vamos adelante capacidad de pedir disculpe y la capacidad de dar el perdón quien da el perdón cumple con un acto divino porque quien perdona es verdaderamente Dios en el año jubilar queremos peregrinar caminando como Jesús caminó peregrinando queremos peregrinar caminar con Jesús al centro de nuestras vidas al centro de nuestras familias queremos también peregrinar cumpliendo actos actos de valentía con Jesús pero yo estoy hablando de actos de valentía muy sencillos decir gracias decir por favor y pedir perdón y conceder también el perdón con estos actos podemos ganar podemos ganar la sanación de nuestros nuestras culpas a nadie gusta vivir el conflicto a nadie gusta vivir la violencia a nosotros todos gusta vivir la paz la concordia la serenidad en nuestros hogares en nuestro con nuestra comunidad en nuestra parroquia en nuestra diócesis en nuestro país pongámonos nosotros todos al hogar buscando el camino del Señor la Biblia nos ofrece un texto que nos recuerda de un camino del pueblo de Dios en el antiguo testamento es en el libro del profeta Isaías segundo capítulo que habla de la peregrinación de los pueblos se nos dice recitando a partir del versículo dos que en los últimos días habrá una peregrinación de los pueblos hacia el monte del Señor todos van a decir vamos a buscar el Señor es lo que estamos diciendo en este año jubilar vamos de peregrinación vamos a buscar el Señor y el profeta Isaías a partir del versículo cuatro y cinco nos dice lo que son los retos de eso dice van a cambiar sus lanzas instrumentos de guerra en instrumentos de arrago de arrago eliminan instrumentos de guerra y versículo cinco nos dice nación no levantará más arma de guerra contra otra nación aprenderán todos todos el arte de la paz de la concordia ustedes tienen ustedes son como el obispo decía al comienzo población dignitosa población acogedora población buena no no merecen en ningún modo la violencia no merecen el maltrato merecen el desarrollo la paz la concordia la dignidad pero no tenemos que mirarlo y desearlo de otras personas tenemos que empezar con nosotros mismos cada persona tiene que empezar con su mismo cambiando su corazón poniéndose con el corazón de paz y no el corazón de violencia y de guerra solamente así podamos alcanzar lo que el Señor nos quiere para nosotros el perdón y la paz el indulto que es la indulgencia plenaria nos ama totalmente nos hace renacer no es una invención de la iglesia es una cosa que tiene sus raíces en la biblia nos acordamos recordamos la experiencia del jefe judío que fue a Jesús en la noche estoy hablando de Juan capítulo 3 precisamente parte del versículo 2 se llamaba Nicodemo se fue a Jesús y quiso hablar con Jesús quien veía como maestro y Jesús le decía si una persona no nace nacer de nuevo no puede tener la vida eterna y él quiso saber más y Jesús explicó en versículo 5 se nace del agua se no renace del agua y del Espíritu Santo agua de bautismo Espíritu Santo de la fe de iglesia por medio del indulto por medio de la indulgencia la iglesia ejerce el poder la autoridad que recibió de Jesús el resucitado cuando encontró a sus discípulos con las puertas cerradas y sopló sobre ellos reciben el Espíritu Santo pecados que van a limpiar que serán perdonados este es Juan capítulo 19 versículo 19 hasta 22 y entonces renacer del Espíritu Santo la iglesia la cumple lo cumple concediendo el Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados y nuestras culpas pero de nuestra parte tenemos que cumplir con el acto de caminar como Jesús caminar con Jesús y caminar por Jesús que nuestro Señor Jesús en este año jubilar camine también con cada uno de ustedes que nuestro Señor Jesús nuestro Señor Jesús camine con cada uno cada uno de sus hogares de sus familias que su madre que jamás falla en obtener gracias de su hijo acompaña cada uno de ustedes cada una de sus familias que sea un año jubilar de tranquilidad de paz de desarrollo y progreso para cada uno de ustedes que podamos nosotros de nuevo cantar como cantaban cantaba el salmista el salm 122 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor a la casa de la casa de la casa ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y en tercer lugar, el Rosario en Familia. En este año de la familia pedimos a todos de manera especial que recemos el Santo Rosario en Familia, para que el Señor nos dé la paz a todos los hogares que conforman nuestra diócesis y nuestra Nicaragua. Así pues que vamos a proceder en este momento a la oración de bendición. Después, el Señor Moncio hará entrega simbólicamente esta custodia a cada uno de los párrocos que conforman la diócesis de Matagán. No es una segunda homenía, solo una explicación. Recuerden bien el texto del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Se trata sobre todo a partir del versículo 2 hasta el final del versículo, sobre todo el versículo 18. El traslado del arca de la alianza del Señor y la procesión del pueblo de Dios. El arca de la alianza era el símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo. El Santísimo es el arca de la alianza del Nuevo Testamento, del nuevo pueblo de Dios. Y vamos a trasladar, a marchar con el Santísimo, como lo hizo David en la Biblia en el Antiguo Testamento. Jesús en la cruz. No pudieron cortar sus piernas. Nadie puede cortar las piernas de Jesús. Jesús va a llegar en cada hogar, en cada rincón de nuestras familias, de nuestras diócesis. No tenemos que cortar sus piernas. Tenemos que abrirnos y recibir la gracia que sale de su costado. Ahora bendecimos este acto, este elemento de su presencia en medio de nosotros. Bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo, mediador del Nuevo Testamento, aceptas complacido nuestra alabanza y nos otorgas propiosamente tus dones. Y pedimos que nos concedas que esta custodia dedicada a la celebración del culto divino y que este signo de nuestra fiedad, ayude a aumentar nuestra evolución. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a proceder a llamar a cada uno de los párrocos para recibir la custodia. Padre Denis Martínez, que es el Vicario Parroquial de la Santa Iglesia Catedral. Padre Roberto González, Inmaculado Corazón de María Matagalpa. Padre Víctor Marqués, Parroquial de San Antonio Matagalpa. Padre Salvador López, Parroquial de San Bautista Matagalpa. Padre Oscar Benavides, Parroquial de San Juan María de Anei Matagalpa. Padre Francisco III, Parroquial de Santa Faustina Solindalpa Matagalpa. Padre siempre. Padre initiation, muy felices, muy contentos. Pero, ante el día tan especial que nuestra diosisa es congrega. Bajo la guía de nuestro obispo Monseñor Rolando. Nos sentimos muy felices Porque entre nosotros está el representante del Papa Francisco Monseñor Fortunatus Que es el representante directo de su santidad Por eso quisiera hermanos que el aplauso que le vamos a dar Sea la expresión, sea el amor, sea el gozo y la alegría Y sobre todo ese amor tan especial que le tenemos al Papa Y que en este momento se lo dedicamos a su representante Pero que también, no solamente es representante Sino que es un amigo nuestro Alguien que lo tenemos cercano Porque es un ser muy especial para nosotros Regalemosle pues un fuerte aplauso De agradecimiento de la gente ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva el Papa Francisco! Y como no agradecerle a su santidad Por este regalo que nos ha hecho a este pueblo tan especial Para nosotros, nuestra tierra Un país pobre, humilde Pero lleno de fe, de amor A Cristo, a su iglesia Y de manera especial al Papa De manera especial ese cariño y ese amor a nuestra madre Nos ha regalado un nuevo cardenal Monseñor Leopoldo José Vélez Así que regalemosle otro aplauso a su santidad El Papa Francisco ¡Vuelve ese abrazo! ¡Dónde está el Papa Rosalito! ¡Familia que reza un día! ¡Familia que reza un día! Y como hermanos y amadas También nos sentimos muy gozosos Porque fíjense que este día de manera especial de hoy Desde ayer precisamente Nosotros con nuestro medio televisivo TV En Mercedes Que es la que transmite Todo este evento tan especial Pues ha estado en vivo y directo Para todas nuestras dioses este día Y de manera especial En la sede de Matagalpa Por eso pues le rendimos una gracia especial al Señor Porque hemos transmitido Y estamos transmitiendo este evento tan especial Así que regalemosle un fuerte aplauso Porque este proyecto Tan grande, tan bueno Que Dios nos regala Está dando su efecto Y nuestra iglesia No solo está centrada aquí Sino que por todas nuestras dioses ¡Viva Cristo Rey! Un aplauso para nuestro bispo Que es el pionero De todo este labor espastral Y entre los que engregan Nos motiva A seguir evangelizando Y ser una familia Una iglesia Viva en el amor En el espíritu Y en la misión Y con los hermanos y hermanas Agradecerle a todos los medios de comunicación Que el día de hoy nos acompañan También agradecerle a los hermanos Que sabemos que es la que está llevando También a los diferentes lugares De nuestra dioses Y más allá Esta fiesta nuestra Es parte de la fe católica Así es Así es ¿Cuál es su nombre? Hermana Ángela García De la congregación de hermana franciscana De la encarnación Hombre Mira Es una gran importancia Porque Nosotros los cristianos Siempre tenemos que ofrecerle al Señor Y ofrecerle al Señor Este pequeño sacrificio En esta caminata En esta peregrinación Yo creo que es también Ganar indulgencia Porque los cristianos Necesitamos nosotros Tener esa estrecha comunicación Con el Señor Y esta es una gran oportunidad Para mantener esa comunicación Con Dios